ok en esta ocasión pues voy a enseñar a cómo hacer la instalación de lo que sería sdr sharp para poder ver todo lo que el espectro radio radio eléctrico verdad a través de un dongle que es la rtl sdr para que la instalación pueda resultar exitosa verdad y poder comprobarlo necesitan un don go de sr sharp para hacer la comprobación pero asumiendo que ya se tiene el dongle vamos a proceder con la descarga normalmente se accede a través de airspy.com esta es la compañía que distribuía el software es completamente gratuito acá hasta lo pueden encontrar en windows sdr software package vamos a descargar ok vamos a abrirlo de un solo vamos a pasar directo a lo que nos importa ok aquí estamos vamos a ver ok vamos a mandar la carpeta aquí a el escritorio ok perfecto aquí la vamos a extraer en sdr sharp ok tenemos ya la carpeta podemos desechar el comprimido ok tenemos en sdr sharp podemos abrir y directamente pues si no es necesario instalar otro programa solo se le da clic en sdr sharp y automáticamente sdr sharp se debería de abrir sin ningún problema antes de proceder a la configuración del dongle se tiene que instalar los drivers verdad de lo que sería la rt lsdr automáticamente el descarga desde github lo que sería algunos drivers verdad y el famoso sadic que aquí le vamos a dar doble clic directamente ok vamos a irnos a options list all devices perfecto y le vamos a ir a donde dice book in un interface que en este caso sería nuestra rt lsdr yo yo ya lo tengo instalado y había hecho una 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 instalación previa pero aquí le va a salir instalar y bueno él simplemente lo que haría era suplantar unos drivers y poner otro verdad que son los correctos de parte del driver si no se hace el procedimiento de la instalación del driver si no se hace el procedimiento de la instalación del driver a través de sadic van a tener algunos problemas verdad a la hora de querer este usar la rt lsdr vamos a ver 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 vamos a su driver y bueno lo siguiente sería seleccionar en todo caso el tipo de dongle que se tiene en este caso tendríamos que seleccionar lo que sería rtl acá donde dice source está la primera pestañita de todas siempre está abierta por default daríamos en rtl sdr usb lo tenemos por dongle vamos acá al engranaje y si no sale generic rtl 2832 aquí puede ser que salga entre paréntesis 01 depende sample rate dejen en 2.4 si su computadora es de muy bajos recursos recomendaría bajarlo un poco más si su máquina tiene la capacidad para soportarlo pues uno 3.2 no hay ningún problema aquí no cambia nada cuadro el sampling y bueno aumentar un poco el rf gain por lo menos a 29 estamos en una fase de prueba vamos a dar close y lo siguiente pues sería ok sí 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 perfecto ok ahí estamos sintonizando la radio fm ok yo estoy en la región de nicaragua y bueno aquí estamos exactamente en el departamento de managua bueno estas son las radio fm que es que están al aire sí lo detectan perfectamente vamos a bajarle un poquito al sample rate ok solo para evitar un poco el lag voy a acomodar un poco el rango y el offset solo para que no se mire tanto tanto ruido perfecto perfecto probemos unas frecuencias más altas estamos en los 420 435 aquí voy a subir un poco más la ganancia la ganancia vamos a ver y ok sí 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 tenemos 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 transmisiones ok 450 vamos a ver estas son transmisiones análogas a través de a través de perfecto tenemos una recepción correcta y bueno creo que esto fue técnicamente todo lo básico para poder hacer la instalación del sdr sharp yo recomendaría que una vez este hecho todo lo que es la instalación de los drivers si pueden guardar la carpeta de sdr sharp en program files o en documents pues sería 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 muy buena idea para mantener todo arreglado ya solo después sería que una vez esta carpeta verdad alojada en la carpeta final que no esté de forma tan fea en el escritorio pues solo sería agregar un acceso directo al escritorio y bueno ya tendrían el acceso directo verdad sin ningún problema sin ningún problema ya podrían acceder como que si el programa fue instalado de forma automática a través de un instalador y bueno eso fue técnicamente cómo instalar ese r sharp espero que se suscriban próximamente verdad este este es el primer vídeo que realizó para todo lo que tiene que ver con temas de radiofrecuencia y análisis de rf verdad vamos a estar subiendo temas explicativos sobre todo lo que es el análisis verdad del espectro radioeléctrico y también de configuración de equipos así que espero que se suscriban y muchas gracias por su atención y